Como es de público conocimiento, las nuevas medidas decretadas por el Gobierno Nacional y acompañadas por el Gobierno de la provincia nos hace que estemos aquí presentes para ver cómo se sigue en esta situación. En el día de ayer estuvimos reunidos con el sector gastronómico y en días previos con otros sectores para ir evaluando las distintas cuestiones que están atravesando cada uno de los sectores, particularmente las modificaciones que se dan a los horarios de circulación hace que el sector gastronómico vea reducido el horario en el que venía trabajando, teniendo la posibilidad de hacerlo hasta las cero horas del día y reduciéndole el aforo al 30%, que es lo que se establece tanto en el decreto nacional como en el decreto provincial que adhiera al mismo. Nos pareció importante y oportuno previamente a estas normas empezar a reunirnos con los sectores para poder articular distintas acciones que nos permitan ir fortaleciendo y volviendo a tomar la importancia que tienen que tener los protocolos. Estamos convencidos que las actividades productivas se pueden desarrollar de manera cuidada. Estamos convencidos que hemos adquirido experiencia el año pasado como para que estos protocolos se cumplan de manera adecuada. Nosotros tenemos una mesa sectorial con cada uno de los sectores productivos de la ciudad que encabeza el Intendente Emilio Jatoña, en la que hemos trabajado en la construcción de los distintos criterios que se fueron adoptando por esta situación y nos parece importante, y más que nunca, seguir aprovechando ese espacio y poder tomar las medidas en conjunto. Venimos todos estos días con diferentes reuniones, como bien dice Matías, con el Intendente, con los secretarios, para unir los criterios que tengan que ver con el cumplimiento de un decreto que es nacional, con un decreto que es provincial y que también coloca las medidas en agenda para poder ir trabajando. Y desde ese lugar es importante la articulación que venimos haciendo con la provincia en el marco de los controles. Ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Seguridad y con la Policía para poder efectuar así los diferentes operativos de disuasión, tanto en los corredores como en los espacios públicos. Y obviamente todo lo que tiene que ver con el control de los protocolos en bares y en comercios también. Lo que tiene que ver con la nocturnidad, más que nada en los locales habilitados de capacidad y horario, esos son los dos ejes fundamentales, en términos también de protocolo, en lo que tiene que ver con la restricción a las cero horas de circulación, que eso es importante decirlo también, con un trabajo articulado con policía, con las fuerzas también de seguridad, seguramente se generarán entramados con las fuerzas federales, en todo lo que tiene que ver con la circulación en los corredores, y sobre todo con la disuasión en los espacios públicos, que bien sabemos es una competencia de la provincia, pero nosotros también estamos acompañando y colaborando con los diferentes dispositivos de control. Lo que tiene que ver con el transporte, como vos bien decís, un elemento fundamental en esta instancia es la aireación de los espacios, que tengan esa ventilación que es cruzada, y que de alguna manera es importante resaltar en este momento. Vamos a trabajar con las puntas de línea, con todas las puntas de línea, con la verificación de la sanitización de las unidades, con la verificación de la aireación, con la verificación que queden abiertas las ventanillas, también vamos a proveer una suerte de fajas para que esto pueda mantenerse, y también luego en los diferentes recorridos, en puntos estratégicos de circulación de la ciudad, que nosotros ya tenemos mapeado y georreferenciado, poder trabajar también en la constatación y verificación que eso se continúe durante todo el recorrido. Y algo que hemos acordado con el sector gastronómico es que esa capacidad también quede reflejada en cartelería obligatoria en los locales, para que esto que nosotros decimos de la responsabilidad que tenemos, también esté visible, que nosotros podamos elegir estar en lugares que cumplan con los protocolos, porque va a decir claramente y en un lugar identificable cuántas personas puede haber en un espacio para que nosotros también podamos hacer ese control como consumidores y tengamos en cuenta eso, que se puede dar un ingreso en el local gastronómico hasta las 23 horas, siendo a partir del acero el límite de circulación, pero hasta las 23 horas pueden ingresar a los locales gastronómicos. Gracias. 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 Gracias.